qué pasa familia youtube vamos a hacer un vídeo rápido se ha activado la alerta de el famoso inversor warren buffett justo ahora que el mercado hace un nuevo máximo histórico así que esto te interesa presta atención prepara el lápiz el papel toma notas porque este vídeo te interesa vale entonces que está ocurriendo hoy nuevos máximos históricos en el nasdaq nuevo máximo histórico en ese pequeñitos no sólo eso hemos llegado a ese nivel que llevamos esperando por meses vale esa extensión fibonacci el 1 61 8 desde el máximo 2021 y ese mercado bajista cuál es a la extensión que estábamos esperando que hemos comentado muchas veces con los amigos de los fibos en el canal y ahora ensaymar es en los primeros niveles que queríamos marcar 5600 en el s&p 500 vale cuando vamos a ver aquí el el índice pues ya veis hemos llegado 5600 sigo teniendo aquí los fractales de esos periodos históricos que dijimos tienen similitudes lo vamos a estudiar en otro vídeo vale porque son importantes pero cuál es esa alerta que se activa hoy porque es tan importante bueno está ocurriendo muchas cosas interesantes hay que destacar también que tenemos la mayor concentración de acciones en el s&p 500 que está moviendo este mercado es decir 10 nombres ahora mismo tienen 37 por ciento de la concentración del mercado algo que no se había visto desde 1972 vale entonces esto es algo destacar algo destacar bastante interesante este es el indicador de warren buffett es un indicador que él utiliza donde calcula el valor de pues el s&p 500 dividido entre el gdp ratio que es como el pib de eeuu y él considera que cuando este ratio pues está por encima de 100 o más de 100 pues obviamente el mercado está demasiado sobrevalorado en relación a el gdp el pib la economía y estamos viendo niveles estratosféricos comparado con 2000 cuando la crisis de 2000 de la urbuja.com o la crisis financiada 2007 nos cuenta dónde estamos estamos en niveles no vistos históricamente de sobrevaloración pensemos que warren buffett está sentado en una montaña de cash de efectivo brutal no mientras obviamente él con su indicador sigue pensando que esto está muy sobrevalorado como visto antes pues no le falta no le falta razón especialmente cuando hay pocas empresas que son las que concentran este gran capital de que conforma el s&p 500 es que opinas que es que que la razón por la que warren buffett sigue sentado en una montaña enorme billones de dólares en efectivo es es justificada o se ha perdido el rally comenta abajo y dime porque sería interesante saber qué opinas está ocurriendo muchas cosas interesantes seguimos viendo cómo las ballenas o el dinero inteligente vende ahora que los mercados obviamente están en sobre compra ahora le toca a jeff besos que sigue vendiendo acciones vale aquí podéis ver cómo está vendiendo en los primeros días de julio el día 8 el día 5 el día 3 el día 2 el día 1 desde junio y julia está vendiendo a saco la nueva novia le está saliendo cara están pegando las buenas vacaciones y obviamente pues necesita gastar millones de billones de dólares pero bueno la nota interesante es lo que siempre digo el dinero inteligente siempre sabe cuando vender arriba siempre saben cómo sacar beneficios tomar parciales es un poco lo que está haciendo y en besos porque no su acción está haciendo máximos históricos todo está sobrevalorado porque no sacar un poquito de la de la bolsa eso es lo que creo que está haciendo y es que pues como ya vengo comentando el canal por mucho tiempo estamos en niveles en los que hay que estar atentos que es lo que comenta este trader de goldman sage estamos en una zona donde hay que empezar a buscar signos de debilidad de correcciones de algo porque estamos en unos máximos estamos sobre comprados a niveles bastante extremos personalmente sigo a largo muy muy largo con el 99 por ciento del porfolio bueno tal vez un poco menos tal vez un 94 así no me atreví a recortar mucho solo un poquito pero ya la cosa está llegando a un nivel en el que sabemos que julio suele traer sorpresas sabemos que el verano pasado y el anterior e históricamente julio presentación de resultados que están a la vuelta de la esquina comienzan ahora ya esta semana a finales pueden traer signos de debilidad entonces la cosa se pone interesante este tuit me ha encantado porque habla de cómo en 2007 que es cuando comienza ese crash del conocido de 2008 y tal la fed empezó a bajar tipo de interés en septiembre algo que es lo que espera el mercado que ocurra ahora mismo hemos escuchado a paul esta semana hablando de cómo todavía no tienen súper claro están viendo qué ocurre con la inflación a ver qué nos dice este dato de inflación de esta semana que va a ser clave pero el mercado espera y es optimista en que septiembre empezaremos con los cortes de tipo de interés bastante interesante como fue también en 2007 cuando empezaron a cortar tipo de interés en septiembre que los mercados empezaron a tener debilidad y obviamente ya sabéis lo que viene después el problema está en que los mercados están en máximos vale eso es indudable pero la economía no está tan tan fuerte no como como el como este mercado hay signos de debilidad en el consumo hay signos de debilidad en el empleo el crédito de los consumidores está jodido el tema inmobiliario pues también están sufriendo con los tipos de interés tan altos entonces obviamente cuando algo se rompe no nos arregla fácil no con una pequeña baja de tipo de interés entonces va a ser interesante espero que no se repita la historia pero es interesante la similitud de que podríamos ver tipo de corte corte de interés en septiembre mucha gente piensa que cuando venga ese corte de interés vamos a ver correcciones en los mercados y a mí me gustaban muy muy sobrevalorados así que dime qué opinas crees que se va a repetir la historia crees que en cuanto corte la fed veremos corrección o un poquito antes ahora entre julio agosto siempre en el canal ha dicho que esperaba cierta corrección en torno a verano especialmente de cara a antes de las elecciones puede ser agosto septiembre algo así algo que la estacionalidad indica vamos a ver qué ocurre obviamente no tiene por qué repetirse es bastante interesante por poner una nota positiva también me gusta mucho este ratio donde se ve el pi que es el price earning rádico se utiliza para valorar acciones del s p 500 a largo plazo y el máximo de valoración los hemos visto en 2021 los hemos visto en torno al año 2000 y todavía no estamos en ese pi tan extremo estamos cerca pero no estamos en el pi extremo igual queda todavía un poquito más de subida no obviamente puede ocurrir muchas cosas pero lo que sí que es interesante lo que sí que es interesante es que cuando vamos a ver el retorno de del s p 500 la mayoría de de media el 40 por ciento de las acciones que conforman ese pequeño no están haciendo máximos históricos están todo lo contrario algunas están incluso haciendo mínimo quieres haber acciones como la de mcdonald's por ejemplo no o nike y nike muchas otras entonces tenemos un mercado que hace máximo los índices nos dicen máximos porque hay unas diez acciones que suben como la espuma pero hay una gran debilidad cuando te vas a ver el russell cuando vas a ver el dow jones cuando vas a mirar nombres individuales hay muchas empresas que están impactadas por ese consumidor débil y porque las ventas no son tan fuertes como en periodos de crecimiento económico anteriores entonces la cosa está niveles peculiares pero bueno qué opinas crees que warren buffett tiene razón crees que este extensión 161 8 del s p 500 va a ser el nivel donde empezamos a ver cierto cierto giro o de aquí nos vamos a 6.000 que no está tan lejos o a la siguiente extensión que sería 6.155 creo que es importante empezar a prestar atención obviamente ese dato de inflación va a ser clave que nos empiezan a contar las empresas en esta temporada de resultados que comienza si traen debilidad o no cuáles son las estimaciones para los próximos meses si todavía creen que las ventas van a ser débiles o fuertes de aquí a los próximos trimestres porque eso va a ser clave y obviamente también tenemos elecciones algo que tenemos que tener en cuenta sabemos que podría venir más liquidez y tal pero la coctelera está bastante interesante potencial corte de tipos economía que ya no está tan fuerte obviamente la fe está esperando que algo se rompa no tiene ninguna razón por la que cortar tipos ahora mismo mercados a tope consumo que todavía está ahí medio medio aunque está un poco débil y el empleo no está en números catastróficos no entonces vamos a ver qué nos depara al mercado vamos a ver qué nos hace este cpi si nos pone camino hacia la estratosfera o nos daría algún día rojo porque daos cuenta que llevamos muchos días verdes en el sp500 esta tendencia está muy muy extendida esto lo hemos visto ya en varios de esos vídeos masterclass que he hecho con vosotros con dragón oro y plata como ya estamos llegando a nivel de 9 por ejemplo en el td secuencial lo cual nos dice estamos muy muy extendidos el rs y están niveles de corrección vale niveles donde hemos visto correcciones anteriormente vale aquí un poquito más claro vale niveles donde hemos visto ciertos ciertos techos anteriormente por lo menos potenciales correcciones y tenemos que ser consciente de que esto está muy muy extendido de hecho estamos ya un 9 ayer la tendencia sigue estando bastante fuerte así que muy atentos a los próximos días algún día rojo sería normal la cuestión es si empezamos a romper niveles inferiores o volvemos a revisitar otros niveles un día rojo un par de arrojos no sería nada sorprendente no sería nada preocupante la tendencia es muy fuerte y sigue estando pues bastante bastante bullish utilices lo que utilices como indicador pero una vez que llegamos a este nivel quiero ver si efectivamente empezamos a mostrar atención de debilidad o que o que empieza a ocurrir vale si tenemos algún tipo de breakdown o qué ocurre y ojo a el indicador de warren buffett a ver si efectivamente tiene razón o no así que comenta abajo y dime qué opinas dime cómo vas a empezar a prepararte estos días dime si crees que el trader de goldman tiene razón como nosotros y tenemos que empezar a observar cositas tener precaución de hecho ahora mismo el ratio de opciones put y call es bastante bajo lo cual significa que tener cobertura sería barato pero vamos a observar los próximos días veamos si efectivamente tenemos razones o no porque este mercado es fuerte y fin no sabemos dónde está la estratosfera pero pero ya estamos viendo signos interesantes comenta abajo y dime qué opinas te gusta este vídeo si te aporta valor voy a saber lo que tienes que hacer like comenta comparte suscríbete no te vendo absolutamente nada no te escribo en privado no te vendo links de afiliados no vendo cursos no vendo mentorías si alguien se hace pasar por mí son scammers vale no caigas en esas trampas la única manera en la que podéis agradecerme este vídeo este contenido si te aporta valor comentarios likes suscribiros sigo haciendo vídeos por vosotros por los comentarios que me dejáis por las muestras de cariño y porque también aprendo de vosotros así que comentar abajo decidme qué opináis si estoy equivocado si creéis que no he visto algo porque me encanta también aprender de vosotros vale hasta luego